Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Hearth of Iron 4. Si os acordáis de la episodio anterior conquistamos ya la zona de Ecuador, pero estábamos pensando si atacara a Perú y creo que cuando termine creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer más que nada porque creo que para entonces quedará poco tiempo, es que estuve pensándolo bastante en la episodio anterior, los que ya lo conocéis. Y bueno, pues es eso, vamos a atacar, nada más lo tengamos. 124. Vale, pues a ver cómo lo hacemos. De momento estamos, como veis, estamos reparando esto de aquí. Y esto pues lo que está dando es más fábricas para construir el resto, ¿no? A ver si podemos seguir así. Y bueno, ya eso sería atacar Perú, ir reparando y bueno, haciendo cositas, ¿no? Aunque bueno, también lo estuve pensando si seguimos también atacando más islas con el fin de controlar el Caribe en condiciones, además de tener más bases navales, ¿no? Aunque no sé si estarán también ellos haciendo cositas, ¿no? En plan ejército o algo. No. Tienen de hecho cero tropas y cero cas. O sea, esto, atacar casi aquí, vamos. Julio. Pues casi que nos regalan la esta. Esto de Francia. De Dominicana. Francia de nuevo. Antigua. Barbuz. No sé, es que me ha parecido, vamos. Unete y un... Una nación, ¿no? Hostia, pues cuando termine el foco a lo mejor se forma Europa. Unir la unión. Pues eso lo quiero ver yo, ¿eh? Bueno, esta no podríamos hacer más. 2016. Sí. No sé, va un poco lento el juego, no sé por qué. Espero que no sea... Que me vaya a dar fallo. A ver, espera. Un momento, chavales, voy a pausar porque va... Ah, vale. Ahora. Jolín. Iba muy despacio, no sé qué le pasaba. Ah, vale. Dios mío. Unificado por los franceses. ¿Pero qué me estás diciendo? Hostia. Madre mía. Pedazo enemigo que nos enfrentamos. La unión europea, ¿eh? Espera, pero ¿tiene alguna cosa de nacionalistas o algo? A ver... Raccionarios y demás. Tiene un... Un ligero de monárquicos. Por lo que veo socialistas... Ah, no, islámicos. Ay, Dios. Qué bueno. Pero fijaros cuántas... Hostia, pues se puede comparar a China, ¿eh? No, no. Que... Que... Que supera a China. Y sobradamente encima. No por poco, sino... Sobradamente. Madre mía. Eh, pero hay algunos que no se lo han mencionado a la que fijo. O sea... Bueno, aunque están en la NATO, pero no en la Unión Europea. Señores... Os presento la mayor amenaza de la historia. La Unión Europea. Es que ya decía yo, diciendo... Se me quedó pausado y todo. Y yo diciendo... Buah, esto no sé qué pasa, porque va así, no sé qué. Eh, pero histórico, ¿eh? En el 2015... La Unión Europea unificada. Hombre, lo positivo... Que podríamos sacar, si acaso... Es que... Podríamos... Ganarles todavía. Pero actúa entonces como una mega facción, por lo que veo. Es que solo de verlo me da... Me da cosa, ¿no? Madre mía. Habría que hacerlo, pero es que la cosa es... Yo lo veo más unificado por Alemania. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo por Francia. Lo veo más ahí Alemania unificando todo. Bueno. Ahora la guerra está... Habrá cambiado drásticamente. Ahora serán menos... Si lo es... Ahora son menos facciones. Y... Y ahora es simplemente la Unión Europea. Madre mía. Y es que solo de verlo me asusta. Señores, o sea... Es que... Joder... Tenía que hacerse, ¿no? La Unión Europea en estado puro. Y encima le puse focos históricos. Pero es que... Es que me están vacilando. ¿Cómo la Unión Europea se va a unificar? En el... Los mil químicos. Estamos locos. ¿O qué? Ya sabéis que os digo. Que me voy a poner con una del 2025. A la... A la... A que se haga. Venga. A ver si hace un poco nos relajamos. Lo bueno, que fijaros. Ha bajado bastante. Pero madre mía. Es que solo de... Es que... Es que... Solo de verlo ya es... Un día as... Que encima es que... Si fuera por el tamaño, bueno. Pero... Es que fijaros, fijaros. La soldadesca que tiene... Aunque bueno. Están tirando el barrilete. 110,1 millón. Como poco de soldadesca. Y... 1,20 Ks. O sea... Hablamos de 1,200 tropas. Que son brigadas. Ahí... Sacada. Propan brigadas. Es que... Madre mía. Yo por mi parte... Si pudiera... Es que con Francia lo ideal casi es... Hacerse... Es... Es hacerse eso. La casa napoleónica. Sería lo guay. Les. La casa napoleónica. Gracias por ver el video No sé, está interesante Aunque eso, la Unión Europea Si hiciera una partida con la Unión Europea Cosa que pienso hacer más adelante Me gustaría que fuera con Con Alemania Más que otra cosa Bueno, vamos a hacer una cosa Espera Esto se llega Vale, vamos a meter los Gen 5 Vale Vale, ahí ganamos Si aquí... No, pero voy a hacer cosas para ganar ahora No, 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 no... No, no, no... Ahí estamos Que huyan, ¿no? Vale, ahí vamos conquistando el Perú Vale, ahí ya vamos ganando Vale, American Confederation Va, va conquistando Perú O sea, vamos a crear La Unión Europea Contra los Estados Confederados de América Va a ser una batalla impresionante Aunque bueno, hay que pensar que tienen de su parte Los Estados Unidos Uy, tengo una idea Podríamos quitarnos de una atacada A esto voy a mirarlo Joder, es que ya que nos sobran los puntos Aprovechemos, ¿no? Que nos sobran, pero por mucho, ¿eh? Así que voy a aprovecharme todo lo que pueda También está en la gota Pero vamos a echar a todos los posibles Para ver si podemos dejar solo a los Estados Unidos Alas, nos hemos finiquitado ahí una unidad En un momento No, 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 no Vale, por ahí vamos conquistando más Vale, pues... Con qué más nos podríamos meter Con esto Modern G5 Ah, la conquistamos la capital Sabía que iba a pasar Vale, pues... Con la conquista del Perú Ya lo tenemos todo más unificado Tenemos... Brasil rodeando Pero quiero seguir teniendo más todavía Porque quiero tener Brasil entero rodeado Quiero que sea el último en caer, por así decirlo Sin contar los territorios de la Unión Europea, claramente Pero madre mía Es que no sé Me sigue pareciendo muy raro Es como... Es como madre mía, ¿no? Los bloques Creo que me gustaría tener a Bolivia Y Paraguay Y luego ya pasamos a Chile De Chile a Argentina Y ya con Argentina Atacar Uruguay Y ya directamente Brasil Pues... Vamos a ponernos... Creo que con ello o no Voy a mirarlo Un 1% 175 días Venga, vale Vamos a ponernos Venga, nos ponemos ahí Con la construcción de... De la reclamación, ¿no? Por cierto Cuarta infraestructura Va Y tenemos 7 encima Pues... Vamos a ponernos a ello Así Ahí, de lleno a reparar Ahí Venga, a ver si... Llega bien las reparaciones Vamos a poner ahí En la frontera con Bolivia Pues venga ahí a... A poner... Centrales nucleares, ¿no? Ahí de lleno Ahí va creciendo... El partido nacionalista francés Pues a ver... A ver cómo termina Porque vamos Joder... Lo de eso es que... Qué recursos también nos está dando La conquista de Perú y demás Muy poquitos Muy poquitos Muy poquitos De petróleo vamos... Sobradísimos Pero... Habría que pillar más Por ejemplo, esto de... Tusteno estaría guay Ya que lo vamos a necesitar en parte Vale De soladesca vamos regulín Pero no... No hay problema No me gusta Vale Bueno, aunque ahora se está reparando esto Esto es lo que yo creo que dará mayor... Mayor rapidez, ¿no? Fijaros O sea, ya 14 de 15 Y ya bueno Bueno, al menos ya se está haciendo bien La repartición Vale, pues vamos a ponernos eso Con cosas de 2018 Para ver si podemos alcanzar Un buen nivel para atacar a la policía Madre mía Es que llevamos una que tela Ahí la American Confederation, ¿no? Para enfrentándonos A la Unión Europea Tela, ¿eh? De momento fijaros Como están los imperios O sea, se está formando Cada bloque que tela Es que ni Rusia podría hacerle frente a la Unión Europea Unificada, claro Y con muy a mi pesar, ¿eh? Que yo... Vamos Siento que me gustaría ver ganar ahí a Rusia Si yo creo que está bien montada Se puede... Se puede comer todo, ¿no? Pero no En fin Vamos A ver viendo Que no sé, no... Mejor no lo pillo Por... Porque es que ahora vamos a atacar a Bolivia Y en Bolivia pues ya está Esas cositas, ¿no? De... Bueno El Tusteno y demás, ¿no? Es a lo que me refiero Pues ya sería Conquistarlo Y ya pillar sus recursos Y a ver si podemos Brasil también es eso Sé que hay muchos que me habéis dicho Ve a por Brasil A por Brasil Y yo Jolín, si soy el primero Fijaos cuántos recursos tiene Pero... Pero también Hay que ir con mucho cuidado Así que prefiero Primero Pillar toda la parte de Argentina Y demás Y ya con eso Pues lo acercamos No... Que... Ay, por un poquito de aquí Para abajo No, no De esa manera Pues garantizamos Que se ocurra algún problema Que se yo Que de repente nos gane por el norte Pues tenemos el sur todavía Para seguir subiendo O sea Es lo que me refiero Además Que es por el Amazonas ahí Mientras que por aquí es más Como que hay más posibilidades de... Mantener a las tropas, ¿no? Es lo que me refiero Vale Ya con las reparaciones Tenemos dos de... Tenemos dos de... Dos de quince En plan... O sea, tenemos cuatro de quince Y... Y una de dos, ¿no? O sea, y... Vamos a seguir aumentando Lo más todavía A ver si podemos ponernos a ello En el tema de infraestructuras ¿Qué tal va? Bueno Con la mejora y reparación Pues... Le llegan ahora Bastante bien los recursos Por lo que... Casi que no es ningún problema En ese sentido 31,9 31,9 Vale Y poco a poco va a ir bajando Va con 0,07 al día Está bien Está bien, está bien eso Ufff Es que Bosnia Cergomina Y aquí Montenegro No sé Me parece curioso, ¿no? Cómo está la cosa ¿Y en Kosovo No hay islamistas, o qué? Me sorprende No sé por qué En plan cuando Bueno, Kosovo decían que era Los de Serbia Se ponían que era Mucho con el islam Y demás, ¿no? Es que todavía me acuerdo Del imperio de Macedonia Menuda, digamos Fue... Fue muy bestia No sale un 43 Sobre... Sobre 60, ¿no? Lo malo también es que sería Ataque en montaña Voy a poner de paso Que vaya despacio A ver si así Atacan ellos Y luego por el tema de... De la... Lo que viene a ser La... La soldadesca como tal Pues ya aguantamos En fin, señores Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Esta serie con los confederados Y fijaros en el mapa del mundo Lo voy a dejar ahí Para que veáis La Unión Europea En fin, señores Cuidaros Y nos vemos en un próximo episodio Adiós ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música